El factor dragón es un gen distinto, y necesitas un dragón para comenzar la línea. El primer dragón surgió al cruzar un beta Machai. Aquí un ejemplo según fotos. Hembra Machachai X Red Copper, de aquí se cruzó un hijo con una hembra Super Red. Por último se cruzó la madre, Super Red, con un hijo suyo. Desde ahí se fue perfeccionando la excavación y aletes rojas. ¿Cuándo se publicó el primer pez dragón? El primer red dragón se mostró al público en 2004. En Tailandia durante el Interface, según Pichet, equipo de criadores Interface, Tailandia, los primeros dragones fueron decreados mediante el uso de un super placat rojo, un placat cobre rojo y beta SP. Machai. Con alguna dificultad, el beta salvaje SP. Machai se cruzó con el placat cobre rojo con la intención de preservar rasgos del beta SP. Machai en la descendencia. A continuación, un macho joven de este desove fue cruzado con una hembra placat super rojo. El tercer paso fue realizar una retrocruza cruzando a la madre con su hijo. La hembra placat super rojo fue cruzada con uno de sus hijos en un método comúnmente conocido como cría en línea, endogamia. Aunque la forma del cuerpo y las aletas de los alevines no era muy buena y algunos de ellos, incluso, mostraron malformaciones en el cuerpo, el color estaba ahí y el primer par de dragones había nacido. Los primeros dragones fueron desarrollados por Mr. Thea. El dragón rojo V1 se presentó por primera vez al público de Tailandia en diciembre de 2004 en la edición de una revista llamada Fancy Fist por el equipo de criadores Intefis. Después mediante cruces selectivos se consiguieron dragón de casi cualquier color. En vista de lo expuesto es probable que la especial escamación de los dragón provenga del ancestral beta Machai. Gracias a, Alpha Discus colaborador de Dr. Pez. Así comienzo el tema titulado Betas Dragones Otra Belleza, después de todo lo que pude leer pues puedo decir algunas cosas, y escribir varias o sea lo que yo puede aprender y entender sobre el tema. Se nos dice que los betas dragones fueron una nueva era en el mundo de los betas preciosos y relucientes, por anos criadores trabajaron extensamente con metálicos, y sus experiencias fueron escritas en varios artículos algunos de los que yo he podido leer. De ahí la apariencia única de los dragones aparece. Se caracterizan por una capa metálica plateada, y blancuzca que casi se parcia a una armadura. La revista Fancy Fist Magazine de Tailandia Vol, 5, no.50 de 2008 habla del beta dragón. La revista decía que. La capa iridescente brillante del dragón rojo V1 no cubría completamente el cuerpo y fue el señor Soshat, equipo de criadores Interfis, Tailandia, quien utilizó estos peces para mejorar el color y aletas en el dragón rojo V2. En 2005, los primeros dragones fueron exhibidos en Aquarama, por el equipo de criadores Interfis quienes también introdujeron por primera vez el dragón rojo al resto del mundo. En esta etapa, los peces eran de aletas cortas todavía y aunque no lograron llevarse a casa ningún premio, muchos criadores asiáticos quedaron impresionados por su apariencia. Es increíble como estos criadores sorprendieron a todos con los dragones y un nuevo rasgo llamado Amadio y según entendí el Amadio es la mezcla de un Beta Invegis con una Machachai, pero las crías de esto no fueron prolíficas. Hubo un éxito más considerable con las cruzas entre betas Splendens con Beta Invegis, y algunos peces muy interesantes, altamente iridescentes y máscaras, comenzaron a aparecer. La primera generación produjo muchos betas verde barra rojo y multicolor, algunos con escamas altamente iridescentes y branquias brillantemente coloreadas. La cría secuencial mejoró el efecto, por lo que dentro de pocas generaciones betas con iridescencia más densa y caras completamente enmascaradas comenzaron a aparecer. La hibridación entre betas EP, Machachai y el betas Splendens no resultó tan bien, así su anterior influencia se fue perdiendo por completo y fueron absorbidos por la línea de la hibridación de betas Splendens y Beta Invegis. En el año 2006 los primeros beta armadillo fueron puestos a la venta y no pasó mucho tiempo antes de que los aficionados al pez beta notaran las similitudes entre los armadillos y los dragones. De hecho, sus órgenes siguen una fórmula muy correlativa, con las diferencias, particularmente en cuanto al color, probablemente se atribuye a la cantidad de la influencia Invegis en el armadillo. Según la revista, con excepción de la cruza entre betas Splendens y Beta Invegis, aún no está suficientemente documentado si todas estas especias realmente pueden cruzarse entre ellas sin problemas. Cuando miramos en el origen del dragón, como antes se describió, de acuerdo con Pitchett no fue fácil de cruzar al betacobre rojo con el betas EP. Machachai. Tenga en cuenta que el cobre es un fenótipo metálico que fue creado por la cruza de betas Splendens y Beta Invegis, sin embargo, se desconoce a las cuantas generaciones este pez en particular fue separado de esta hibridación inicial. Pero cito que un documento escrito dice, sorprendentemente, Victoria Parnell Stark también informó de problemas con la hibridación entre betas Splendens y Beta SP. Machachai. En ambos casos parece que fue necesario una mezcla entre estas tres especies con el fin de crear y fijar una línea sana y viable. Entonces, ¿por qué algunos de estos cruces fueron difíciles? ¿Fue esto solo una coincidencia o podría ser que ciertas especies evolucionaron más separados unos de otros? Las similitudes en apariencia entre el Beta Invegis y el Beta SP. Machachai y la disposición entre ellas a cruzarse significa que evolucionaron de manera más estrecha que el Beta SP. Machachai. Con base en su fenotipo el Betas Maragdina y el Beta SP. Machachai también muestras bastantes similitudes, esto implica que es más fácil de cruzar estas especies que con un Beta Splendens y Barra o Beta Invegis. Betas Maragdina Male. También encontré que en el año 2007, Juevanes de Beta Territory.nl realizó algunas cruzas experimentales con dragones en su criadero con el fin de aprender más acerca del comportamiento hereditario de este rasgo. Después de cruzar a un dragón con un metálico regular observó que todas las crías presentaban un fenotipo cobre. Curiosamente, la escamación metálica de la descendencia parecía más gruesa y sólida que la observada en los peces metálicos regulares. La escamación metálica de la descendencia parecía más gruesa. La escamación metálica de la descendencia parecía más gruesa.